Hey amigos del clan, espero que estén súper bien, yo en lo personal estoy bastante bien y hoy estamos probando por primera vez, en mi caso yo personalmente, por primera vez a Sakura Haruno Última Batalla de hecho ahí están viendo ahí mi nombrecito, estoy aquí prácticamente ocupando a Sakura Haruno de la Última Batalla en la Cuarta Gran Guerra Ninja porque estoy probando al personaje, la verdad nunca había probado a este personaje y de hecho ya probamos a Nagato, bueno yo probé a Nagato y me gustó mucho el personaje, me gustó más un ninjutsu 2 y su definitiva, entonces vamos a probar a este personaje, el otro por cierto se me olvidó decir es el rol a distancia y este es personaje de rol a curación, entonces vamos a probar el personaje de hecho estamos jugando precisamente chicos, estamos jugando este, como lo puedo llamar, el festival el actual festival que está ahorita, que es el festival de ninjas de héroes, algo así se llama que prácticamente únicamente juegas con personajes de maestros, no puedes jugar con otros personajes entonces por el momento me está gustando, este para qué sirve, ah ok ok sirve para eso, este para qué me sirve, al parecer me da curación creo si, no, no se cura mi vida, no, creo que no, a ver vamos a golpear a este bro a ver, tenemos unos buenos golpes, metemos buenos golpes, metemos buenos golpes de hecho ya casi matamos a este bro, toma, no, no, casi no, 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 acércate a ver activamos esto, a ver si nos ayuda, donde se metió, donde se metió, casi lo derrotábamos casi lo derrotábamos, donde está, el naruto uzumaki, naruto todomenso, ah no es cierto hashtag me gusta naruto, bueno no, o sea, no de gustar xd, sino me gusta el personaje pues, a eso me refiero, ah maldición, donde está el naruto, y al parecer golpea bien, golpea bien, me está gustando como golpea, me gusta los golpes que está metiendo la sakura, corre pish y sakura, ah, si, si me cura, si me cura, si me cura, ah, al parecer sus habilidades si curan, esta no, no, no veo que cure, o sea, a mi, a mi persona no veo que cure, pero la otra habilidad si creo que cura, ah bueno, nos, aquí curamos con rollitos, digo, también tenemos que apoyar a nuestros aliados, pero bueno, no, hashtag envidiosos, te ayudo, te ayudo, ay no, 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 toma, 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 antes de que nos hagan algo, si, si, ya vieron, uy, 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 Eso es, nos curamos, nos curamos A ver, ya tienen poca vida estos bros Tienen poca vida estos dos Eso, ya derrotamos a uno Derrotamos a otro Ojo, ojito, ojito, ojito Derrotamos a otro Oh, 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 esperen Eso, derrotamos Nos vamos para que no nos mate esa madre Eso, derrotamos a este bro Que tampoco tiene mucha vida Dale, dale, eso Eso, mamona, eso Y ya tenemos la definitiva, ok, chicos Ya tenemos la definitiva No sé para qué sirva la definitiva Vamos a activar la definitiva Al parecer es curación mitómana Golpeamos, golpeamos, golpeamos Al parecer nos está dando velocidad Y al parecer no nos está dañando Porque obviamente la recuperación mitómana Es lo que nos ayuda Toma, golpeamos, golpeamos, golpeamos No tienes escapatoria, bro No tienes escapatoria Golpeamos Eso, golpeamos Uy, no No, se nos quitó Pero, bueno, lo derrotamos Lo derrotamos Bien, bien, bien ahí Bien ahí, bien ahí Bien ahí, bien ahí, bien ahí, chicos Esta batalla está muy intensa Me están gustando las habilidades Me gusta cómo golpea el personaje O sea, en sí me gusta Sakura Cómo golpea O sea, incluso mantiene lejos Bueno, o sea, en el aire golpea bien Y bastante bien Porque luego veo que De repente hay personajes Que nada más golpean Hacen como tres golpes Y ya dejan de golpear Y eso no me gusta Entonces, bueno Vámonos por acá Entonces, por el momento Me está gustando el personaje de Sakura, eh Mira, vean, vean Hace como cuatro golpes Incluso diría que yo Un poquito más ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está este bro? Ah, mira Ya tenemos el Sharingan, eh Tenemos el Sharingan Ay Dios, ay Dios Aguas, aguas, Nagato Te curo No sé en dónde estás Pero te curo Vamos a golpear a este bro ¡Gyanaro! No, no, no Yo te golpeo, bro Yo te golpeo, bro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, perro? ¿Dónde estás, perro? ¿Dónde estás, perro? Ah, bueno Ya se teletransportó No, 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 no No, no, no ¡Uy! No, sí, corre, corre, corre No, maldición Me caí Era de evidente Es que la arena Ya saben, ¿no? Cuando estás en la arena Pues te jala Y obviamente Pues es ya complicado Miren, bueno Al menos tenemos esta Para dominar De hecho vamos en primer lugar Muy bien ahí Me está gustando La personaje, eh Sakura O sea, como tal El personaje me gusta Nagato, la verdad También me gustó Pero les digo Me gustó más sus habilidades Esa sí me las equiparía De esta personaje La verdad No sé si sean buenos La de esta que tiene Que es como recuperación Mitótica Este, me gustó un buen, eh Nada, nada Nada, nada Bien, vean, vean Golpea chido, eh Golpea chido Tiene seis golpes Toma Toma Chingate esa Ahí derrotan La derrotan Shibaku Tensei Ay, no me mataron Con esos proyectiles Que anda lanzando Ve, ve Todo un pinche Trabalón, eh Vean Todo un trabalón ahí Es que sí La verdad es que la habilidad Se presta para trabar Porque como vieron Este Puedes ocuparla Varias veces Esos proyectiles Y es por un cierto Límite de tiempo Bueno, ahorita No puedo volar Aquí nos cubrimos Nos cubrimos Bien Nos vamos Se les va la habilidad Que nos va Que nos va Ahorita volvemos A golpear A la personaje Eso Golpeamos Eso Golpeamos 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 No importa No importa Eso Golpeamos Bien Terminamos El quehacer aquí Nos vamos con esta Personaje Ah, no, no Espérate, espérate Wow, wow, wow Sí me imaginé Que iba a ser eso Eso es Derrotamos Al personaje Bien, bien, bien Se nos están Ah, no Bien, vamos a perder Pero lo vamos a hacer Bastante bien, chicos No, lo hicimos bien Lo hicimos bastante bien Bien Yo creo que llegué yo En segundo lugar, chicos O sea, de puntos O sea, yo lo hice Bastante bien, chicos En cuestión de puntos Bueno, claramente se ve Por ejemplo Yo recibí mil puntos Quedé en tercer lugar Eh, bueno, no Como en cuarto No Sí, quedé como en cuarto lugar Pero aún así me fue bien Me fue bien en la partida A pesar de que perdimos Lo hice bastante bien, ¿no? Tal vez necesitaba un poquito De apoyo con mis compañeros Pero de todas formas Da igual, ¿no? De todas maneras Ganamos puntos Nos fue bien Ya vieron Nos dieron 233 puntos De la clasificación Entonces nos fue Bastante bien, chicos Entonces esta Esa es la primera vez Que estoy probando este personaje Yo sé que ya había salido Yo sé que ya muchos Habían visto La reacción del youtuber Este, jugando con el personaje Y todo Pero también me gustó Mucho el personaje Pero me gustó más el personaje Cómo golpea, ¿no? Cómo golpea a Sakura Y me gustó su definitiva La última La, sí La que hace ahí Que se hace como Recuperación mitónica, ¿no? Mitótica, perdón Entonces me gustó mucho Su definitiva Entonces Este De que recomiendo, ¿no? El personaje Sí lo recomiendo Y recomiendo más El pase de temporada, ¿no? Entonces ya subimos De clasificación Entonces espero que les haya gustado Este video Por favor Suscríbanse Denle like Compartan Y activen la campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise que acabo De subir un nuevo video Así que sin más que decirles Les agradezco Y goodbye